Remix Remixiando en vivo Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, cobrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Anelia, para la gloria de Dios Pero con Ricky Y que Dios te bendiga Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está sobrando ¡Alaba! Anelia para la gloria de Dios Pero con Ricky Aunque no pueda ver está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando